Música Música Por aquí en un cerro viene bien montado, en las paredes, en las de mi lado Por aquí en un cerro viene bien montado, en las de mis paredes, en las de mi lado Ay que sí, que no, ay que sí, que en mis paredes es puro por todo Ay que sí, que no, ay que sí, que en mis paredes es puro por todo Música Música Música